¿Nace sin garras el sistema? No, de ninguna manera. Vamos por partes. Creo que la parte buena de este proyecto es que este proyecto, y en eso sí coincides plenamente, tiene un fuerte elemento de gradualidad. No hay forma de suponer que la cantidad de estudios de impacto ambiental que hoy día se aprueban en los sectores pueden pasar de un día a otro al día siguiente de aprobar una ley a un sector que tiene que formar sus capacidades para hacerlo. Y que es un ministerio joven. Que es un ministerio que tiene cuatro actas. Segundo, uno tiene que ser lo suficientemente razonable y humilde para demostrar en el trabajo que puede ser mejor que otro. Y no solamente decir que entonces el sector ambiente es mejor que otro sector. En realidad, uno tiene que trabajar muy fuertemente para demostrar su capacidad. Y por ello, acá no es suficiente decir, esto va a pasar al ministerio del ambiente. Hemos creído por conveniente, hemos preferido que se cree un órgano adscrito. Un organismo técnico especializado del MINAM. Y esto además te arregla el triángulo. Tienes el órgano político, que es el ministerio. Tienes el órgano de aprobación de la certificación ambiental, que sería el SENACE. Y tienes el órgano de fiscalización, que es el OEFA. A esto habría que sumarle el cuarto elemento, que es la información, sobre la cual estamos trabajando para fortalecer el sistema de información ambiental, para trabajar información agregada. Que es lo que en el Perú falta, información ambiental. Y es parte de los 20 puntos, supongo. Y es parte de los 20 puntos, y estamos trabajando fuertemente en ello. Entonces, eso daría los cuatro elementos. El hecho que haya un consejo directivo no implica quedar atrapado. Y te voy a decir dos cosas, o tres cosas que son muy importantes. En primer lugar, es una OTE del sector ambiente. Y todas las OTE, porque los organismos técnicos especializados se rigen por la ley del poro ejecutivo, se señala que el organismo responde a las políticas de un sector. Al ser adscrito al Ministerio del Ambiente, responde a las políticas del sector ambiente. En consecuencia, hay una relación directa entre el órgano adscrito y quien dicta la política. El Ministerio del Ambiente manda. Así es, es el ente rector de la política. Además, me has hecho acordar de un elemento adicional. En evaluación de impacto ambiental, el Ministerio del Ambiente seguirá siendo, no pierde, su calidad de ente rector del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, es el que sigue dictando las normas sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental. El SENACE es aprobador de estudios. O sea, el Ministerio mantiene su rol de ente rector. Tercero, el Consejo Directivo está formado por ministros, pero el Consejo Directivo no aprueba, Javier, en ningún momento, en ningún momento, los estudios de impacto ambiental. Ni siquiera los revisan. No pasan por sus manos. ¿Quién los va a aprobar? Un órgano de línea, que no lo hemos creado todavía, porque eso se suele crear en el Reglamento de Organización y Funciones. Vamos a suponer que sea una dirección general. Ya se tendrá que ver si serán especializadas por actividad económica. No lo sabemos, eso se tiene que trabajar. Ese lo aprueben en primera instancia y el jefe del SENACE en segunda instancia. Cuarto, el hecho que sean ministros, que sí van a aprobar los reglamentos de gestión típicos de la institución y van a tener un nivel de participación en las discusiones de dirección de la organización, lo que te permiten es tener multisectorialidad y hay representantes de sectores productivos como de sectores sociales. Entonces, no hay ninguna posibilidad. Y en realidad, si lo que estamos criticando es la sectorialidad, el hecho de que haya un consejo directivo multisectorial, más bien lo que te garantiza es una transversalidad que en evaluación de impacto ambiental debe haber. Y, ¿qué cosa pasa? Los estudios de impacto ambiental detallados. Muchos dirán, ¿qué pasó con los semidetallados o las declaraciones de impacto ambiental? Bueno, en el futuro se verá. Demos un primer paso con los detallados, que son los que eventualmente mayor problema generan. Digamos que no excluye que lo otro venga después. En el futuro se podrá discutir, pero ten en cuenta que eventualmente la, por ejemplo, aprobación de una declaración de impacto ambiental para el grifo de la esquina del barrio, tiene por qué estar pasando por la autoridad ambiental. Puede quedarse en un nivel sectorial o incluso en su momento en un nivel municipal. No, porque es una cuestión local. Pero si estamos hablando de los proyectos de gran escala, de los proyectos de mayor riesgo ambiental, en buena hora que pasen a este órgano adscrito al sector ambiente. Pero no hay ninguna discrecionalidad, porque son los detallados los que pasan y así se ha convenido y eso me parece bien. Para lo que entiendan algunos amigos, se nace, bueno, si se aprueba la ley pronto, sería el que vea el estudio de impacto ambiental del proyecto Tiamaría. Correcto. O sea, correcto. Pero también porque hay que ser razonables que para no causar una afectación a los procedimientos iniciados, ¿qué va a ocurrir? Esto se aprueba en el Congreso. Espero que pronto. Yo estoy conversando con todos los voceros de las bancadas. He tenido una muy buena conversación con los representantes de Alianza Parlamentaria. Voy a tener Alianza para el Gran Cambio, con la gente de Fuerza 2011, con la bancada oficialista. Me estoy reuniendo con todos. Creo que eso es bastante bueno. Aprobado este proyecto de ley, lo que debe ocurrir luego es que se empiezan a cumplir las etapas. En una de ellas es cuando se determina ya progresivamente qué sector va pasando. Eso será justamente el resultado de cuánto has formado tu capacidad. O sea que, tía María, todavía lo va a ver el Ministerio de las X y Minas. Sí, claro. No sé en realidad cuándo estará listo el estudio, pero tampoco hemos establecido plazos, pero lo que hay es una fuerte voluntad política para que los plazos sean los más cortos más posibles. Mira, Javier, si no construimos capacidades, no lo hacemos. No va a funcionar. No va a funcionar. Tienes que construir la capacidad y en ese momento decir, bueno, el sector minería, el estudio de impacto ambiental pase, el sector industria manufacturera pase, el sector pesquería pase, de manera ordenada. ¿Y tan fácil se debe el sector minería? Bueno, hemos debatido, pero también el sector minería entiende. ¿Los debates naturales? No, no, no. Debates, los debates naturales. Yo creo que una de las cosas que uno puede valorar en el gabinete, desde la época del Premier Valdés y con Juan Jiménez, es que nosotros en el gabinete somos capaces de debatir con mucha profundidad, con mucho ahínco, pero eso queda adentro y logramos concertar todos los proyectos y eso es lo más saludable que puede ocurrir en un gabinete. Nosotros no mostramos fracturas externas porque no las hay además, pero debatimos profundamente y nos tratamos de convencer respecto a distintos proyectos en distintas materias. A veces hay matices que pueden llegar casi a la discrepancia, ¿no? En algunos conflictos se ha visto, pero volviendo al tema. Si no, ese matice sería muy aburrido todo. Claro. Sí. A ver, otro tema que te quería plantear. Y que incluso alguna gente vinculada al sector minero me lo planteaba como preocupación. Y los gobiernos regionales que se han convertido en actores de facto en el debate, en la revisión incluso del estudio de impacto ambiental como el gobierno regional de Moquegua con el caso que había beco o al otro extremo el gobierno regional de Cajamarca con Gregorio Santos. En ambos casos, ya más allá de las posiciones que tengan sobre la minería han reclamado, el gobierno de Arequipa incluso, ¿no? Participación en la discusión sobre los EIAs. Pero en la norma hay un vacío. No, no hay un vacío. Y quizás vale la pena hacer una precisión muy clara. ¿Has leído mal? No, no, no. No hay un vacío. No hay vacío, pero no he leído mal. Ya, a ver. No lo has leído mal. Es que lo que pasa es que esto no deriva de una norma extranatural. Esa te explico. Los gobiernos regionales han asumido competencias. Estas competencias son las que están escritas no tanto en la Ley de Bases para la Descentralización sino en la Ley Orgánica de los gobiernos regionales. De cada uno de los sectores ha asumido una competencia determinada. En esas competencias en aquellas donde el gobierno regional ejerce una competencia exclusiva ellos establecen el instrumento al que se somete la actividad me refiero al instrumento ambiental y son ellos los que lo aprueban y son ellos los que lo fiscalizan. Ya, pero... Deja, deja, deja. Y el gobierno nacional no puede entrar a ello. No puede entrar a ello de ninguna manera de interferencia política. Ni viceversa. O sea, en aquello que no está delegado que quedó en manos del gobierno nacional el gobierno regional ¿no? Porque están justamente determinados los ámbitos de competencia están determinados Pero terminan interviniendo entonces no... Correcto. Pero ten en cuenta Javier que estás hablando que esta delegación de competencia deriva de una ley orgánica de gobiernos regionales. Si queremos entrar en una revisión de la ley orgánica de gobiernos regionales que además le corresponde al Congreso con mayorías calificadas que se discuta pero tú no puedes establecer cambios en leyes ordinarias uno y no puedes establecer cambios en las competencias que están asignadas. Acuérdate Javier que en competencias en el ejercicio de las competencias en lo que es el principio de la legalidad tú tienes competencias exclusivas competencias delegadas y competencias compartidas. Le pregunto al Ministro del Ambiente de la República del Perú que además es un experto en el tema ambiental ¿los gobiernos regionales tienen que tener un rol en los estudios de impacto ambiental en la revisión en la discusión en el análisis de estos estudios de impacto ambiental vinculados a los grandes proyectos que afectan definitivamente para bien o para mal o para bien y para mal también en algunos casos el desarrollo de sus regiones? Yo creo que esa respuesta pasa exactamente por el mismo principio al cual se somete el SENACE construyamos capacidades para pensar en el futuro cómo debemos hacerlo pero mira tú que hoy día los gobiernos regionales tienen competencias en relación a minería pequeña y minería artesanal y no la ejercen o la ejercen con una debilidad impresionante o no la fiscalizan Hay un tema de capacidades que hay que desarrollar Entonces construyamos capacidades y luego entremos a esa discusión creo que lo peor que podemos hacer es pensar en competencias sin capacidades por eso en este caso específico del SENACE nosotros hemos preferido establecer construcción de capacidades para hacer la transferencia Pero no me has contestado No, es que si no construyes capacidades la respuesta termina siendo absolutamente gaseosa Yo creo que los órganos que van a ejercer competencias tienen que tener las capacidades para asumirlas En este momento No hay esa capacidad No hay esa capacidad Mira, solamente dos regiones en el Perú Arequipa y San Martín han intentado estructurar de manera más organizada la gestión ambiental en sus respectivas jurisdicciones El resto del país no Y se podría pensar al futuro En el resto del país Lo que nosotros como Ministerio del Ambiente Nosotros en el Ministerio del Ambiente estamos tratando estamos trabajando en la construcción y trabajando en apoyar la construcción de estas capacidades que consideramos es fundamental Pero suponer que en estos espacios débiles donde por ejemplo en pequeña minería no se asumen instrumentos no se revisan los instrumentos no se fiscaliza adecuadamente vamos a seguir pensando transferencia y competencia creo que termina siendo aventurado Construyamos las capacidades y para eso el Ministerio está fuertemente apoyando con asistencia técnica Manuel Nos vamos a una nueva pausa y volvemos con una tercera vuelta de esta interesante conversación con el Ministro del Ambiente Manuel Burgar Vidal Volvemos Los saluda las plantas del Fafo Nal Me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estímulo Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú Es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el perismo que me gusta y por eso leo Poder Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene Tiene un análisis político-económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación económica y de la buena me encanta me encanta y de la buena y de la buena me encanta y de la buena me encanta Gracias.